Unos minutitos para que suenen las doce campanadas Para celebrar el nuevo año infantil Estos son los cuartos, no os comáis las uvas todavía ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Una, una paella Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce ¡Feliz Dario Nuevo! ¡Feliz Dario Nuevo! No 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 ¡Gracias!